en el último momento porque se anda rumorando de que la famosísima Jenny Rivera sigue viva. Ok, paso por aquí para aclararles esto y primeramente me gustaría pedirles disculpas a todos los fanáticos de mi mamá. No fue mi intención a confundirlos o sacarlos de onda. Sé que algunos de ustedes están en shock porque se creen, le creen a este video, pero no es la realidad y me duele tanto tener que decir esto, pero mi mamá no está viva como quisiera que eso fuera la realidad para poder estar aquí disfrutando de mis hijos, pero no lo es. La señora de iCook es mi amiga. Sí, ella suena como que tiene la misma voz de mi mamá, pero no es mi mamá. Ella me hizo un ceviche de camarón bien delicioso. Me encantó. Le mandé el video y es todo. I'm so sorry.